Ya se han hecho amigas. El primer participante y es... ¿Con nosotros? ¡Réctor Villanueva! ¡Muy bien, Marta! ¡Venta vos! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡De verdad, muchas gracias! ¡Bravo! ¡Todos te han aplaudido, Laura! ¡Lo sé! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie! ¡De verdad, muchas gracias! Y ante todo, con todo el respeto de ustedes, que son bellas damas, a ti te conozco. ¡Eres una grande! ¡Eres una leyenda también tú! No, mi amor, nada más como tú. Gracias a ella que presentó a los artistas de la cumbia en Mañanero. Gracias. Y por eso se hicieron conocidos a una gran, bella mujer que la conozco ahorita en persona. ¡Una belleza! A Brunela, a este esposo que tiene que llevarlo de su madre, Gisela Barcácer. Y sobre todo, saludar con mucho cariño a las personas que me mantienen a mí. Por favor, no sean malitos. ¡Un segundito! ¡Te queremos! ¡Un segundo, por favor, Laurita! El público está pidiendo tu bailecito. ¡Mi bailecito! ¡Así, el baile! ¿Cómo es el baile? La parte más movida, la parte más movida. Este baile es hecho viral tuyo, ¿no? ¡Tenímico! Nosotros te seguimos, nosotros te seguimos. ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Grande, extraordinaria! ¡Aprendan las nuevas generaciones! ¡Me cuero! ¡Bravo! ¡Está con nosotros para quedarse Laura Amado! ¡Salud a todos, Juan Básquez Laguna! ¡Kenny está locado! ¡Paná con Chani, cargazo! ¡Muy bien! ¡Sí, con la preciosa! ¡Muy buen momento, entonces! ¡Sí, gran momento, Kenny! ¡Ya te se... ya! ¡Ya! ¡Vamos, papá Armando quiere que avancemos! El primer concursante de la temporada está aquí. Mira quién canta hoy. Va dirigido a cantantes, cantantes peruanos que van a ser, por supuesto, vistos por nuestro jurado. Él ha participado en muchos grupos de cumbias, realities. Ha trabajado con Caña Brava, hermano Silva. Él tiene su orquesta también. Profesionalmente, sin duda, lo ha dado todo porque canta. Canta muy bien. Empresario. Tiene su marca de zapatos. En el amor no le va muy bien, pero... No sabemos si está soltero o con novia. Actor también, actor también. ¿También? ¡Atención! ¡Está con nosotros! ¡Atención! ¡Está con nosotros, chicas! A la cuota de tres. Ya se hicieron amigas, Laura y Marta. Jurado calificador, atención. Vamos a presentar al primer participante. Marta, Marta. Marta, Marta. Marta, Laura. Vamos a presentar al primer participante. Y es... ¡Con nosotros! ¡Néstor Villanueva! ¡Vimenta vos! ¡Hola! ¡Bienvenido, Néstor! ¡Ven por aquí, por favor! ¡Rapidito nada más! ¿Qué esperas? Mira el jurado de lujo que tenemos. Dios mío, desde ya he entrado con temor, con miedo. Maestras, maestras. Y nada, hay que darlo todo aquí. Más que nada a la gente que nos sigue en la música. Confiamos en tu talento, porque cantante eres. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Aprovechar y saludar a todo el Perú, saludando por el día de la canción criolla. ¡Bravo! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uy! ¡Se une! ¡Bienvenida, Handa! ¡Bienvenida! ¡Handa, yo no estuve ayer cuando me enteré que tú participaste y dije, oye, pero se va a llevar de encuentro a muchos, porque tú tienes una voz espectacular. Yo me voy a llevar de encuentro a muchos. ¡Mira el jurado! ¡Mira el jurado! Hermosas, ya las he estado viendo desde arriba, hermosas, talentosas. Voy a ganar de todas maneras. No saben la voz que tiene, así que va a estar bien reñido. Bien reñido. Una rapidita, pues, no hay tiempo. No hay tiempo. Algo chiquitito, escucha, por favor. Lo que creías que lloraría cuando te fuiste. Eso. Y en una fiesta llame a la picha, me apriete los jeans. ¡Bravo, Handa! ¡Qué bien, gracias! Y Handa, pasa por favor con Néstor Villanueva. Ambos van a tener una pareja. Recordemos que ya está confirmado Edson Dávila junto a Lacey Suárez. ¿Con quién cantará Néstor Villanueva? ¿Con quién cantará Handa? Estamos más que seguros que sin duda este reality de canto. Mira quién canta hoy. Uy, se las trae y además es imperdible porque se une a Néstor Villanueva. Se une a Handa. Bien, compañeras. ¡Qué bien, compañeras! ¡Qué malo de calzado, este! Está enamoradísima. Yo no sabía que él cantaba, ¿no? Pero si lo hace, estoy segura, confío, le doy mi voto de confianza que lo va a hacer bien porque es de profesión, es administrador. Pero nadie duda que el talento del canto quizá lo tendría bien escondidito. Él tiene un año de casado, está enamoradísimo de su mujer, es manager, sabe de música, es físico-culturista. Ya saben, jornalos que viajó a Europa con su esposa a hacer una serie de giras exitosas y definitivamente, atención, él decide ir en busca de su propio nombre. Hoy, él se deslanza al canto. Estamos hablando de Kevin Salas. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¿De qué me estás hablando, Kevin? No, tú eres una cajita de sorpresas, Kevin, por favor, dile a todo el Perú, ¿desde cuándo tú cantas? Bueno, hoy día yo he venido como artista y no como manager de una de las mejores voces de cumbia, sino a demostrar el talento. ¿Pero desde cuándo tú cantas? No sabía que cantabas. Bueno, es un hobby que tengo guardado, tengo una gran maestra que es mi esposa estrella, así que vengo a demostrar que hay un poco de talento aquí guardado. Un poco, ven para acá adelante, me piden porque la gente está diciendo, espérate, Kevin es físico-culturista, Kevin es manager, administrador de profesión, ¿verdad? Ya, pero, ¿canta? Un cachito, a ver, un poquito. Ponle, espérate, que te ayuden, que te ayuden. Ponle lo mismo que a Edson, el rey, ya. Efecto, efecto, ponle, ya. A ver, espérate, a ver, hola, hola. No, ponle efecto, pues ayúdalo. Hola, hola, hola. Ya, ya, a ver. Ya, vamos, Kevin. Ya, Kevin. Mi niña, mi mujer, mi niña, te llevo en el corazón, mi niña, siempre mi niña. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. No me muestres todo, bienvenido, Kevin. A mí era quien canta hoy, según de los profesionales, ¿no? Tremendo elenco y llega una poderosa, llega una tremenda, llega una verdadera cantante, una cumbia mera femenina que estoy segura lo va a dejar todo porque tiene trayectoria. Atención, tiene conciertos, es famosa y el canto es lo suyo. Nos referimos a Vanessa Valencia. ¡Vanessa y la tremenda! ¡Vanessa y la tremenda! ¡Vanessa y la tremenda! ¡Hola, chicas, qué tal? ¡Buenos días! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Vanessa hermosa! ¡Gran cantante! ¡Qué lindo, qué lujo tener a tantos cantantes profesionales! ¡Vanessa, tú cantas, bailas! ¿Puedes darnos así una demostración chiquitita para que el jurado te vea? Por supuesto, antes saludar al jurado que está súper, súper bellas las dos, talentosas y obviamente pues a Vianet, bella. ¡Que le la vanen! A todas ustedes que están súper lindas. Y ahora, un bailecito. Un bailecito, chiquitito. Una cumbia, anémico, una cumbia. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un mujerón cantante profesional! ¡Muchísimas gracias, Vanessa! Un poquito nomás. No se pierda, no se mera, mira quién, no se pierda May, mire quién canta hoy porque de verdad se las trae. Llegó el momento, señora Yanet, porque es algo subreal. Nosotros no sabíamos que cantaba. Ella es súper famosa, es polémica, es querida, pero ella nos dijo, yo quiero estar en este reality. La abrimos las puertas porque ella tiene que mostrar su talento. Además, es divertida, está con el mejor cuerpo que nunca. ¡Ruicia! Venga, la Mari va a dar mucho que hablar esta mañana. Atención, ella es la vocera de Susy Díaz, oficial, y me refiero a Paloma de la Guaracha. ¡Bienvenida! 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 ¡Mira quién canta hoy! ¡Palomita! ¿Cómo estás? Paloma Gracias Su canción es la Kardashian de Santa Anita Se une, mira quién canta hoy Paloma de la Guaracha ¿Qué? Vamos a hacer una breve pausa Y volvemos Gracias chicas, gracias Bienvenida Paloma, por favor Únete a los participantes Escribe pausa, tercera vez que lo digo Y falta, por favor